Ya el Factor X llegó a Mundo Fox. Estoy buscando una estrella que brille por dentro y por fuera. Una vez me dieron la oportunidad a mí. Ahora les toca a mis niños bellos. Ser exigente, pero justo. El Factor X, la supercompetencia que busca la nueva estrella de la música infantil. No te pierdas el gran estreno del Factor X el lunes 29 de julio a las 7-6 centro en Mundo Fox.